¡Pura Vida! ¡Grabando! ¡Qué triste es para mí saber que tú no estás! ¡Qué triste es para mí saber que no vendrás! ¡Qué triste es para mí cuando la sabes! Comienzan a cantar en primavera ¡Qué triste me siento en estos días! Pensé que en primavera tú vendrías Haciendo realidad todos mis sueños De tus amaneceres seré el dueño ¡Pura Vida! ¡La Vida es una canción! El ruiseñor cantando en las mañanas El sol que entra despacio en mi ventana Son cosas que me traen viejos recuerdos De esos amaneceres que hoy no tengo Quisiera que volvieras junto a mí otra vez Y recordar momentos bellos como aquel Llenarte de caricias bien tempranas Y acariciar tu pelo en las mañanas ¡Primavera! Divina estación de las franeras Dejaste en mí huellas profundas de quimeras Dejaste en mí recuerdos Dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer Mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera ¡MUCHE! 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 ¡Ja, ja! ¡MUCHE! 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 Ay primavera, divina estación de las fraderas Dejaste en mí huellas profundas de quimeras Dejaste en mí recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía en las tardes De primavera Con sabor a primavera Homenaje a Julio Mateo José Luis Mateo Ay primavera, divina estación de las fraderas Dejaste en mí huellas profundas de quimeras Dejaste en mí recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía en las tardes De primavera ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pura vida! Primavera 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 Divina estación de las fraderas Dejaste en mí huellas profundas de quimeras Dejaste en mí recuerdos dulce primavera Re bakela Un beso que es un símboloallo Dejaste en mí Dejaste en mí Se me acaba mensen Dejaste en mí Dejaste en mí Gracias por ver el video